Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio Bolívar 21 producido por el Centro de Estudios Simón Bolívar. El día de hoy comenzamos esta primera jornada del año bicentenario de este año dos mil veintiuno con un tema que tiene muchísima actualidad y un tema histórico que tiene muchísima actualidad. Este espacio se ha titulado la novena estrella relacionado con qué? Con la propuesta que existe por parte del gobernador del estado Zulia Omar Prieto y de algunos compañeros y compañeras del estado Zulia de incorporar a nuestro tricolor nacional una novena estrella como una forma de honrar la el proceso de liberación de la provincia de Maracaibo que próximamente van a cumplirse doscientos años el próximo veintitrés veintiocho de enero. Así que le damos las bienvenidas a todas y todos miembros de la red de historia memoria y patrimonio compañeros también de trabajo del centro de estudio Simón Bolívar del centro nacional de historia tenemos compañía de camaradas también de que pertenecen a la red de cronistas de de Venezuela y bueno consiguérense bienvenidos abrimos esta sesión de hoy con Alexander Torres quien es presidente del centro nacional de historia a ver sabemos que en el año dos mil seis el nueve de marzo de dos mil seis la asamblea nacional decreta la incorporación de una octava estrella a la bandera de Venezuela esto haciendo honor y dando cumplimiento al decreto del libertador Simón Bolívar del veinte de noviembre de noviembre de 1817 que se da en el contexto del proceso de liberación de la provincia de Guayana sabiendo que Guayana fue una de las de esas de esas primeras provincias que que acataron el llamado de Caracas el diecinueve de abril de 1810 pero luego la contrarrevolución triunfó así que el comandante Chávez haciendo reivindicando y poniendo en actualidad esa decisión del libertador propone la incorporación de una octava estrella y comenzó un proceso de discusión comenzó un gran proceso que implicó la también la investigación la la el debate alrededor de esta propuesta y y es la que hace posible la incorporación de esta octava estrella ahora en el contexto actual que estamos prontos a celebrar el bicentenario de la liberación de la provincia de Maracaibo que consideraciones el profe Alexander Torres tienes al respecto muchas gracias Alexander ponernos en auto como tú bien dices hacer algunas consideraciones sobre un tema que entraña bastante polémica tú comenzaste tu intervención con una pregunta de yo creo que hay esta parte del meollo de la confusión que nosotros en estos espacios debemos humildemente contribuir a su esclarecimiento tú lo decías muy bien en el 9 de marzo del 2006 el presidente Chávez este inspirado y formando como como vaso histórico ese famoso decreto del 20 de noviembre de de 1817 una vez que se concreta la liberación de Guayana en el julio anterior de la mano de Piar este hizo pues justicia histórica porque reivindicó un decreto dado por el libertador que no se materializó que fue la inclusión de la octava estrella en el tricolor nacional es bueno recordar que en ese proceso Guayana sí simpatizó abiertamente con la revolución la historiografía no se pone de acuerdo de por qué hay un movimiento contra revolucionario pero muchos dicen que eso descansó en gran medida debido a la intervención de la de la de los misioneros capuchinos que un grueso de ellos españoles que echaron por tierra verdad toda toda la iniciativa que había mostrado que había mostrado los criollos y que habían mostrado algunos indígenas quienes crearon a igual que Caracas una junta superior provisional gubernativa de Caracas de tal manera que mucha gente ahorita va a decir que cómo es posible que Guayana que desde el principio pues se justifica porque el libertador dio el decreto y porque fue partidaria desde el primer momento con la independencia Maracaibo no porque Maracaibo este tuvo una actitud a favor de la regencia entonces yo comencé diciendo que hay varias consideraciones que rápidamente podríamos en aras de bueno estimular un poco la discusión en este sentido yo creo que hay varios niveles en la discusión varias consideraciones una consideración de orden estrictamente histórico una consideración de orden política y e inclusive una consideración de orden geopolítica estados últimas tal vez la tenemos más a la mano la consideración política lo que entraña por el reconocimiento de Maracaibo que está en sintonía con la visión insurgente de la historia que manejamos de visibilizar otros espacios otros protagonistas otras acciones que entienden de 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 entrada esa visión caracas céntrica o simplemente este hipertrofiada nuestra historia y creer que los caracas caracas carácter lo demás monte culebra o este agarrarnos del himno nacional y decir que seguir el ejemplo que yo voy a hacer rápidamente voy a tratar de hacer rápidamente unas rápidas consideraciones abriendo la posibilidad para bueno agilizar la las opiniones ya lo decías tú el 20 de enero pasado el presidente de la república hace exactamente dos días en el marco de la entrega del premio nacional de cultura felicitó pues la iniciativa de el del del gobernador del estado sur leomar prieto y e instó a la asamblea nacional a estudiar y debatir la incorporación de una novena estrella en el tricolor nacional no en el marco del bicentenario de el próximo enero como tú bien decía pero en honor a la verdad si bien es cierto es el ejecutivo o estar al el que en plaza el presidente deja la asamblea de considerar una en una otra entrega otra 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 estrella en nuestro tricolor nacional por honor a la verdad y por honestidad histórica debemos reconocer que hace muchos años un grupo de hombres y mujeres de buena fe y buena voluntad cultores populares historiadores investigadores vienen desde hace muchos años proponiendo eso o sea que eso cala bien porque ya hay un camino abonado ya hay un acumulado histórico hoy en día me vienen a la memoria el papel protagónico que jugó el profesor jeman cada cardoso galuella desaparecido y la profesora berlin vázquez de ferrer en ese entonces en el centro de estudios históricos de la universidad chulia nosotros nos creamos nos amamantamos a principios de los años 90 escuchando sus disertaciones bajo la ejida de rutile ortega y del profesor alistia medina rubio de la necesidad de visibilizar actores y actrices y entender la complejidad de las dinámicas regionales y locales que también son conformadoras del espacio que después se va a llamar venezuela de tal manera que este debate es bienvenido está a tono con lo más avanzado de las ciencias sociales y sobre todo de lo que hemos defendido nosotros la idea de la historia regional y local y comunal que hoy en día está cobrando auge entonces si es bien cierto que el gobernador adelanta eso para en el plástico de todo esta propuesta debemos reconocer hombres y mujeres de las viejas y joven y joven generaciones la profesora ligia berbe sí y liana parda el profesor juan romero entre otros que toda su vida académica y política han apostado a esta idea con sus bemoles pero han apostado a una visión distinta de la historia que de defeneste esa concepción patriótica centralista caraqueña de la historia a la vez que visibilice y no de una mirada más compleja de la dinámica regional y local de tal manera que yo yo haría una rápida consideración entonces histórica una rápida consideración historiográfica y política y después bueno se me quedarán cosas en el tintero y después nos escucharemos entre todos lo primero que uno aprendió leyendo a los maestros y viendo la realidad de maracaibo de la provincia de maracaibo es que como decía la primera sin 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 puerto no hay gente ni gente de maracaibo es decir el lago fue el elemento modelador de la cultura y de ese espacio social que fue maracaibo el interland de todo el occidente venezolano en la cristalización del control hegemónico que va a tener en el occidente venezolano maracaibo parte exactamente de lo que geohistóricamente representó el lago de maracaibo y en torno a ese lago de maracaibo y toda esa relación entonces se conforma un espacio social en el cual hubo un mayor desarrollo de maracaibo de la provincia de maracaibo hacia tunja hacia pamuna hacia todo lo relacionado con lo que después va a ser río zulia inclusive con mérida y como ya nosotros sabemos y aquí hay especialistas en esto que inclusive con caracas entonces una de las cosas que nosotros debemos tener claro es que del punto de vista histórico o mejor dicho la provincia de maracaibo alcanzó un desarrollo tan exponencial en el siglo 17 18 que creó todo un circuito comercial al interior para abastecer todo lo que son los andes y hacia afuera hasta el caribe llegando inclusive a de una capacidad de reexportación imaginada menos que a cartagena de india que a sant villa lo que yo quiero decir es que hubo un crecimiento económico en maracaibo por razones geohistóricas complejas paso a una explosión demográfica a una estructura social donde maracaibo ya para mil 750 tenía 10 mil habitantes donde habían repartido una 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 complejidad de una ciudad de 50 manzanas donde existía una élite que tenía un proyecto propio si nosotros seguimos viendo la visión de que maracaibo traicionó el proyecto patriótico independentista porque apostó verdad a favor de la regencia de cádiz y no entendemos que ahí se configuró un espacio social con un circuito económico propio con una élite donde despuntaban apellidos como almarsa como millares como varal que fue un gran historiador de donde vino rafael varal rafael maría varal los trocones los gonzález de acuña no vamos a entender eso tenemos que comprender que una conformación de hacendados de comerciantes de una red de familia que tenían inclusive escudos nobiliarios y que apostaron como explica juan besón más hacia un desarrollo distante de caracas por raciones geográficas políticas y económicas que propiamente verdad que que abrazaron más la causa vamos a decir realista el beso no lo cinderiza con una idea en su exposición del comercio está la clave para entender pues todo esto a nosotros nos enseñan que el último capitán general de venezuela de venezuela fue verdad vicente en par y orbe pero cuando uno revisa la historia de maracaibo se da cuenta que el comandante interdente de la provincia de maracaibo este nada más y nada menos que fernando millares fue sin lugar a duda el capitán general de venezuela a escasos 15 días del 19 de avril de 1810 es decir el 22 de mayo hay un capitán general en maracaibo así que maracaibo fue realista del principio pero no fue por una convicción política sino fue por intereses económicos y sociales y como ya vamos viendo no entonces esa idea es muy importante para no caer en la trampa de interpretar la historia desde caracas o creyendo que maracaibo no tuvo ninguna participación digo esto para qué vamos a sumar a maracaibo a la bandera si siempre fue realista bueno esto es este es una mediana la segunda consideración es una consideración que está una de nosotros desde pequeños nos enseñaron el himno todos sabemos el himno pero yo yo pienso en un niño maravino promedio cantando a las tres de la tarde con aquel sol verdad que tú está blanco y que suda negro como diría andrés el hoy blanco allá en el empedrado diciendo seguir el ejemplo que caracas dio y preguntándose la preguntándole a la maestra y nosotros no sumamos a la independencia no dimos no seguimos el ejemplo de caracas entonces ahí puede saltar ver a cualquier intervención cualquier interpretación historiográfica muy patriotera muy y acuse de antipatriota y de antinacionalista a los maravinos y no comprenden que ahí se conformó pues como ya dijimos verdad una rivalidad histórica entre maracaibo y caracas porque la ciudad el puerto este su creó una realidad de mercados interregionales donde no había una clase dominante nacional sino había una clase dominante local que cuyos intereses chocaban con lo de los de tal manera que no se ascribe al proyecto caraqueño pero a la que impulsa la naciente venezuela porque tiene una burguesía como propia en un espacio porque tiene una concepción este para ello la patria es la provincia y están en contra de lo que es bueno hacer esta rápida consideración porque cuando analizamos nuestra independencia bien a veces caemos en generalizaciones pero fíjense que todo esto que yo digo no está en detrimento de una consideración de maracaibo hacia la como 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 una de la de las provincias o mejor dicho como una de las estrellas que debe estar hoy en día nacional porque yo hacía un juego comparativo también en la constitución bolivariana aprobada en 1999 es bolivariana pero en su espíritu en su en su título principal en su título fundamental en su arranque comienza con conceptualizándose como un gobierno descentralizado y nosotros sabemos que bolivariana siempre fue partidario del centralismo lo que yo quiero decir es que si en algún momento una provincia estuvo sometida por españa y una élite con una mentalidad determinada estuvo a favor de la regencia de cadiz no podemos negar que maracaibo jugó un papel también protagónico en la independencia y que no podemos caer en la generalidad porque algo que que uno aprende analizando con detenimiento los documentos y a un consenso general de la sociedad maraca que quiere decir eso que entre 1810 y 1817 también hubo movimientos que pulsaron por la independencia aunque al final no concretaron la misma 1810 hubo un intento de independencia de ascribirse al movimiento que estaba partiendo el 19 de abril de 1810 en caracas hombres como francisco de campo y peroso nombres como josé miguel villasmil josé ramón molleja se opusieron fuertemente a fernando de millares hay una discusión si fue un movimiento pro autonomista o no si tenían otros intereses o no pero hay hubo un movimiento que emuló parte de la experiencia de la junta suprema de caracas pero en el año 11 también una subversión verdad que fue para el gobernador de entonces pedro ruiz de porra y en el año siguiente hubo un movimiento mucho más fuerte que los historiadores zuliano le dan una importancia mayor un peso mayor en virtud de la existencia este contundente estoy hablando de la escuela de cristo donde cristóstomo villasmil león campos joaquín vale nicolás leiva etcétera todos estos incidentes agarrando como mampara este una adoración a cristo terminaron pues este fraguando movimiento en contra de la corona y en contra del gobernador lo que quiero decir rápidamente es que es muy clave entender que maracaibo también fue revolución el hecho de que no se haya galvanizado concretado la independencia de maracaibo antes de mil ochocientos veintiuno no significa como lo demuestra la documentación los estudios de caso este que no haya apostado a esto es un presente muy importante es no ver la historia como un maniqueísmo verdad de lo que están de los que están en la bandera y lo que no están o lo que lograron la independencia y lo que no porque estamos cayendo en una trampa muy peligrosa de tal manera que si son muchas las consideraciones que que pudiéramos hacer y yo para cerrar pues por supuesto estoy de acuerdo con la incorporación de la novena estrella en la bandera muchísimas gracias a alexander torres bueno entender entonces el comportamiento político de maracaibo durante la revolución independentista tiene que ver con entender en parte lo que nos has planteado alexander que se configura una élite con un proyecto propio hay unas condiciones geopolíticas distintas en la región ahora para continuar con la discusión tenemos acá al compañero manuel almeida manuel es cronista de la ciudad de los teques manuel con respecto a esta propuesta que que ha surgido de la incorporación de la novena estrella en nuestra bandera y que considera muchísimas gracias por por el que me permite fíjate yo creo que ciertamente cada es un reconocimiento a un proceso histórico que está construyendo desde la región y yo creo que lo más fundamental de esto es o lo que yo siento como fundamental de esta discusión es que obliga a que todo el país comience a pensarse como una totalidad histórica y no como unos ejes de 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 dominación del discurso y eso es un poco lo que promovían de hecho creo yo los grandes defensores de electores regionales locales sobre todo allá que se hizo con respecto a la región histórica que se hizo que que ha tenido tanto 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 trabajo ha sido un trabajo tan hondamente desarrollado el de la la construcción de la región surdiana y de donde nacen tantas investigaciones y discusiones historiográficas sobre sobre esto que nos compete es justamente como desde la nación venezolana desde desde esa discusión desde esa nación que integre las diversidades de las regiones que la componen en todo su territorio y ese era uno de los llamados que hacía el propio Germán Carrua Lue que lo mencionaba profesor Alexander en su en su discusión de las regiones de la región a la nación entonces yo creo que es bien importante y más allá de ahondando un poco también en eso yo creo que es importante la que se tome conciencia de el peso político que tiene la discusión sobre los símbolos patrios o sobre la sobre los símbolos que nos identifican como nación y yo creo que uno de los de los avances bien bien interesantes que hubo en eso fue justamente en 2006 y posteriormente en en cuando se o cuando ocurre en la exhumación este de los restos del del libertador Simón Bolívar en lo en los cuales todo el proceso de construcción de la de la de la bandera y de incluso del féretro donde se iba a ponerle el comandante Chávez lo convirtió en una simbología sobre la nación venezolana es decir de dónde sacamos la madera de dónde quiénes la construyen quiénes van a coser la bandera de cuántas veces cuántos van a llevar cada estrella para coserla para llevarla es decir cada cosa se convirtió en una representación de la emocionalidad del pueblo sobre ese símbolo que se estaba generando y yo creo que esa discusión tiene que revitalizarse que cada la mayor cantidad de ciudadanos posible sienta que esa que ese cambio que ocurre dentro de dentro de dentro de dentro de esa simbología lo está poniendo él o ella que sienta que eso es parte de su dinámica y que no sienta que eso es una discusión de élites y que no es una discusión de historiadores sino que es una discusión cotidiana colectiva que es una discusión manida que es una discusión este común y que realmente va a tener un peso dentro de su dentro de su de su proceso de vida de su proceso cotidiana y sobre todo de su emocionalidad como venezolano o como venezolana si nosotros logramos que esta discusión este se dice en este momento en el momento en el que se construyen las diversas transformaciones que se plantean y en lo posterior que la emotiva del hombre o de la mujer del chamo o de las chamas que son parte de la dinámica diaria de formación de la nacionalidad de la identidad o del sentirse parte de esta nación entonces sientan que esto tiene un sentido. y eso no puede ser, tiene que hacerse desde el entorno inmediato, es decir, tiene que hacerse un esfuerzo en convertir el símbolo en un símbolo que represente también a ese pequeño espacio donde la persona con su cotidianidad en el barrio, en el pueblo, en el puerto donde se sienta que eso es parte de ello, que es una discusión de la persona con su cotidianidad. que es una discusión que se da en lo inmediato, en lo inmediato, en lo íntimo, porque esa es una forma a través de la cual nos vamos a recomponer en nuestra vapuleada identidad en este momento tomando en cuenta que tenemos todo en contra, tenemos todos los sistemas los sistemas comunicacionales, las dinámicas de intercambio de información, las redes, todo está en pro de un proceso de homogenización cultural a través del cual nosotros tenemos que colarnos para dar una batalla, sobre todo por la recomposición de nuestra identidad como sujetos de la nación venezolana, como sujetos históricos de la nación venezolana. Entonces eso es, yo creo que es para, digamos, para no hacer más largo esto, yo creo que primero, en principio sería absurdo negar el valor histórico que tiene Maracaibo, no solamente en el momento de la lucha por la independencia de su adhesión a la república en el 21, sino también en los años posteriores, pero además es necesario para que recordemos permanentemente de que eso es parte de nuestro proceso venezolano, de nuestra nación, que nosotros también somos parte de esta discusión nacional, de este debate nacional, y que entendiéndonos en nuestras diversidades, identidades como regiones, como localidades, y como comunas dentro del territorio venezolano, entendiendo esas diversidades, entendiendo esos diversos valores culturales, es como construimos el verdadero sentido de la nación venezolana en un proceso revolucionario. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, la discusión llevada hacia la comunidad, llevada hacia las catacumbas del pueblo, como decía el comandante Chávez, y la necesidad de generar un sentido de identidad nacional alrededor de esta propuesta, y alrededor de lo que es considerado la lucha de todo el pueblo venezolano. Ahora, profesor Pedro Fresel, quien nos acompaña desde el estado Táchira. Cuando nosotros hablamos de los cambios en los símbolos patrios, en la bandera en su momento, y también en el escudo nacional en el año 2006, es un gran proceso de discusión. ¿Qué aportes pudiéramos dar, sobre todo desde el punto de vista político, de la necesidad de poner este tema en la discusión, en un año bicentenario, el año del bicentenario de la campaña de Carabobo, pero que esa campaña arropa la liberación del territorio venezolano? Muchas gracias, profesor. Bueno, es fundamental tomar en cuenta todos estos elementos, que los compañeros han venido visitando en esta propuesta, que el comandante, el presidente Nicolás Maduro, ha hecho, ha elevado al estudio de la Asamblea Nacional. Desde acá, desde el Táchira, hemos estado analizándolo inmediatamente, y con posterioridad también, ese bicentenario de liberación de Maracaibo. Y hay que agregar un elemento, un nuevo elemento a nuestro pabellón nacional, es el reconocimiento histórico, político, de tradición, no solo en el momento de esa liberación, de ese movimiento, se trata de discutir aforo o en contra, ¿verdad? Recordemos bien, desde el punto geopolítico, ¿verdad? Las intenciones que desde siempre han existido, de la creación de aquella famosa medialuna, que ha marcado a Maracaibo como centro de una posible capital autónoma, distante de Bogotá y distante de Caracas, ¿no? Hoy reconocer e incorporar una estrella a nuestro pabellón nacional, se está eclipsando, se está colocando sobre esa medialuna, ¿verdad? Un reconocimiento absoluto y un ejercicio de soberanía, ¿verdad? En la territorialidad del pueblo maravino, de esa porción patria, ancestralmente, ha producido, ¿verdad? Para la patria venezolana, cantidad de elementos. Recordemos bien que todo el eje fluvial del río Zulia ha sido visión de Colombia, de la época de la Granada, y si quiere un poco antes, esto, establecer una salida al Caribe, y es la opción de Maracaibo, y por eso las intenciones de lo que hoy es la hermana República de Colombia, o no más la hermana República de Colombia, la oligarquía, que a través de los imperios han buscado obsesionarse y alcanzar, adueñarse de todo ese control. Hoy, esa propuesta es el momento más exacto y la historia así nos lo está exigiendo, ¿verdad? Ese bicentenario de incorporar este elemento como reconocimiento histórico y geopolítico, porque la novena estrella representará, ¿verdad? Y se convertirá en ese blindaje, en esa coraza, ¿verdad? De derecho soberano, de ejercicio de soberanía, como lo establece nuestra Constitución. Darle a Maracaibo el reconocimiento simbólico, de hecho y de derecho, ¿verdad? En esta simbología que nos reconoce en todo el planeta como un país libre, revolucionario e independiente. Y no cabe duda que las luchas y los esfuerzos de Maracaibo en pro de la independencia, de la soberanía y la Constitución del Estado-Nacional ha sido fundamental y lo seguirá siendo. Entonces, hemos coincidido acá en el Táchira a algunos compañeros que conformamos la ECE, que conformamos el Centro de Historia del Estado, en la fundamental. No hay discusión, quizás. Lo que sí hay que hacer es un plan de sinceración, de conocimiento, que llegue desde la escuela, desde el hogar, vaya construyendo y no se vea impositivo, sino participativo y de reconocimiento a toda esta trayectoria histórica. Entonces, viéndolo de esta manera, es fundamental que empecemos a reconocer, ¿verdad?, este elemento y cómo se hizo con la provincia Ullana, en el cumplimiento del decreto del libertador, hoy es más que no es el decreto del libertador como tal, sino el reconocimiento de algo que estaba pendiente de la cancelación de esa deuda. Eso era lo que pudiera aportar en este momento y sé que de aquí en adelante vamos a tener una disertación y vamos a poder aportar mayores elementos para poder elaborar ese documento final o esa propuesta que será reconocida, estoy seguro, por toda la población general de nuestra patria venezuela. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, profesor Pedro Fresel. Contamos ahora con la participación del compañero José Luis López, el escronista del municipio de Santa Rita del estado Zulia. Compañero, José Luis, ¿qué impresiones tienes al respecto, sobre todo sabiendo la gran significación que tiene esta propuesta para tu tierra natal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Para mí es sumamente importante porque, como decía el profesor Alexander, habemos un grupo de personas que desde hace mucho tiempo venimos luchando por este reconocimiento, tanto así que somos herederos de esa lucha, como entre otras personas, el profesor Alexander que mencionaba, cabe destacar también el reconocimiento del profesor ya fallecido, Bencio Soto, también el doctor Vincionaba Urribarrí, quien por cierto ahora es el autor de nuestro himno de Santa Rita, y parte del himno dice así, entre ríos del Mene y Araure, muy activo tu indio bravío, puso en fuga a los hombres balsares, pegando un traje de esos impíos, tu justicia mayor fue el primero en salir por tirano, pues tu pueblo muy justiciero se alzó como Leandro Chirino, y lo que más importante, que es lo que acontece en esta fecha, el cual es este foro, dice lo siguiente, el segundo verso, cual posta encendida llevaste, y Maracaibo fue libre entero, haciendo esto por doquier, el parte del glorioso 28 de enero, después con Zulia Carabobo, seguiste integrando tiradores, y tu alma muy fuerte a la robo, luciste entre los vencedores, digo esto empezando con nuestro himno del municipio de Santa Rita, porque fue Santa Rita quien rompió la firma del admiticio, firmado en 1820 en Santana de Trujillo, 26 de enero, llega a Santa Rita, por el teniente Tomás Vega, el pergamino, como le comentaba yo esta mañana, el profesor Alexander Torres, el pergamino firmado entre Bolívar y Murillo, y lo trae a Santa Rita, lo recibe Juan de Dios Castro, el cura párroco, y habla con su señora madre, y decide ir la madrugada del 28 de enero, hacia Maracaibo, donde hacen compañía, de unas 500, 500 lanchas, y balandras, para acompañar, ya previamente, habían hecho, con un juego político, de Pedro Loco Urribarri, sacar los jefes, de la corona española, de Maracaibo, bajo engaño, que los esperaban en coro, cuando ellos calculan, que van distantes, es cuando entonces, María Dolores de Castro, se va, hasta Maracaibo, le entregan el pergamino, a Francisco Delgado, quien era, el jefe, como autoridad de Maracaibo, en ese momento, y él se pliega, hacia las, hacia las, órdenes, nuestras patriotas, fue entonces, como el 28 de enero, Maracaibo, con la declaración, donde Francisco Delgado, llama a un cabildo abierto, y entonces, cuando se rompe, el adquisicio, que era un cese, de hostigamiento, durante seis meses, y lo rompe Santa Rita, y cuando decimos, de Santa Rita, el interés, que tenemos nosotros, como cronistas, de este municipio, es el reconocimiento, que hoy día, como nos despertó, el presidente Chávez, y quien nos lo sigue, contemplando el presidente Maduro, es de encontrarnos, nosotros mismos, porque hace mucho tiempo, hablaba yo, con una de las personas, encargadas, en el Centro Nacional de Historia, de que esto nos dio la oportunidad, de descubrirlo nosotros mismos, de que pasó antes, durante y después, de la firma del adquisicio, y parte de ello, lo debe, es precisamente, el decreto de Maracaibo, cuando a las 10 de la mañana, del 28 de enero, de 1821, en ese cabildo abierto, es llamado, para gritar, con ese viva Colombia, como decía, el rechazo que me antecedió, es el reconocimiento, de que es un mismo pueblo, y el reconocimiento, de lo que somos, con referencia a lo que hablaba, el profesor Alexander Torres, sobre el interés comercial, que tenía Maracaibo, bueno, ejemplo de ello, son de nuestra propia casa, donde son del estilo holandés, la historia nos cuenta, que aquí en Punta de Camacho, cuando llegó Tomás Morales, e iracundo, todo bravo, porque, se había vencido, con el acompañamiento, del batallón tirador, en la dirección, de, de, de las rutas, por nuestro, Rafael Uldaneta, quien envía, por coro, él se devuelve a Valticimeto, por el malestar, que tenía, llegan, de la mano, nuestros libertadores, patriotas, del batallón tiradores, venciendo la batalla que grabó, y Tomás Morales, viene a destruir, todo lo que es el poblado, de Santa Rita, y ellos se refugian, en que tenemos aquí enfrente, la isla de Providencia, que en ese tiempo, era la isla de los burros, que había negociado, el libertador Simón Bolívar, al señor Juan García, porque era el criadero de burros, para llevarlo a tierra firme, por lo tanto, nosotros, Santa Rita, les agradece, Santa Rita está de júbilo, una vez que el presidente, de la república, Nicolás Maduro, hace ese reconocimiento, porque, en nuestro municipio, tiene acogida esa bandera, desde hace 80 años, nuestro municipio, cuando se creó el distrito, Bolívar, que nos dejan a nosotros, como capital del distrito, se pone como condición, en aquel 24 de diciembre, de 1884, que la acogida de nuestra bandera, y ellos dicen, los estatutos, que es que, la estrella del centro, sea la que debiera estar, en algún momento, como anhelo, por los aportes, que Santa Rita hizo, entregando a sus hombres y mujeres, a la liberación, tanto nacional, como suramericana, nosotros, Santa Rita, comentaba esta mañana, con el presidente, de la cámara municipal, en el acto, de hacerlo, ya se debe hacer, la conjunción, como nos dieron un momento, la profesora, la doctora, Delsi Rodríguez, en la constituyente, porque nosotros, llegamos a esto, hasta la constituyente, y ellos nos decían, bueno, Santa Rita, debía hacer una sesión, solemne, y desprenderse, de la estrella, de la bandera, del municipio Santa Rita, el cual aquí, ya llevamos, varias direcciones, para llevarnos hasta allá, en el año, 2018, cuando estuvimos, en el, historia local, y regional, en Marquisimeto, con el profesor, Alexander Torres, le hicimos saber mucho, sobre esta intención, junto a Jesús Peña, sobre lo que estábamos, llevando nosotros, para la intención, de tener, la novena estrella, del tricolor nacional, eso, tanto al pueblo de Santa Rita, al pueblo sureno, en pleno, nos tenemos, de mucho regocijo, por ese reconocimiento, a ustedes, un aleluya, un abrazo, del tamaño del puente, y bueno, todo el amor del mundo, por nuestra patria, y el reconocimiento, de lo que sucedió, en estos pueblos, el reconocimiento, de lo que pasó, antes, durante, y después, de la primera cliticio, porque a eso se debe, 200 años, de la incorporación, de Maracaibo, hacia la constitución, de Angostura, en aquel, 1821, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis, muchas gracias, por tu intervención, un gran abrazo, compañero, ahora, escucharemos, al camarada, Daniel Padovani, quien nos acompaña, desde Caracas, desde la parroquia, 23 de enero, adelante Daniel, comparte con nosotros, tus consideraciones, muchas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias, sobre todo, a todos los colegas, al profesor, Alexander Torres, que tuvo la gentileza, de invitarme a un tema, que tiene tanta, tanta controversia, pero que es apasionante, entre colegas, y, y los demás compañeros, en este valioso intercambio, de saberes, este tema es muy importante, de verdad que sí, la pregunta que yo pudiera hacer, al profesor Torres, a los demás colegas, sería, ¿cómo, en, cómo, qué aporte haríamos, de forma valiosa, desde esta mirada, a la historia insurgente, en contra de la otra mirada, en la otra mirada, a la que yo entiendo, y respeto, donde hay muchos colegas, que esa, es la concepción, desde mi vida percepción, la concepción mantuana, de la historia, muy citadina, muy de Caracas, con también, también con mucha influencia, eurocentrista como tal, que, que, aparte de esta iniciativa, digital, que es muy importante, con, cómo pudiéramos expresar, a través de algún manifiesto, algún escrito, todos estos argumentos, válidos, que en cierta medida, enriquecen, y cómo transmitir, toda esta información, a todo, ese, maquinaria, fabulosa, de las redes sociales, lanzar el debate, a través de las redes sociales, el uso del Instagram, el uso ahora, de Telegram, para todas las comunidades, los niños, que se genere el debate, que en las escuelas, se debata de forma asertiva, como lo comunicaba, el colega anteriormente, para generar conciencia ciudadana, que no sea de manera impuesta, sino que hay un argumento, que no es una medida caprichosa, que no es un capricho, del ciudadano presidente, o una propuesta, fuera de, fuera de todo contexto, del amigo Omar Prieto, sino que es una medida, que tiene sustento, y que sería, una, una reivindicación histórica, que anhela Maracaibo, sin lugar a duda, por todo el aporte, importantísimo, que dio en la gesta, libertaria, en la cual se sella, esa época, gloriosa, con esa batalla, naval del lago, en la cual, logramos, expulsar, la jueza española, entonces, yo creo, que más que una pregunta, es una reflexión, es una cavilación, que hago, que es importante, cómo manejar, todas estas herramientas, no sé si a través del Centro Nacional de Historia, verdad, transmitir, todos esos saberes, clips de videos, transmitirlos, que se difunda, así como se difunden, aquellos, videos a veces, vacuos, sin sentido, de las redes, que a veces nos reímos, como ciudadanos de a pie, estas píldoras, del saber, que generen punch, que generen un enganche a todos esos jóvenes, y que se genere el debate, un debate de altura, con postura de cada uno de los docentes, con postura de ciudadanos de a pie, de los amigos maravinos, que tienen enormes argumentos históricos, para expresar esta idea, de la colocación de la novena estrella, y bueno, por supuesto, de mi humilde percepción, yo estoy honrado y complacido, y valoro esa propuesta, de la reivindicación del pueblo maravino, en la cual se coloque la novena estrella como tal, bueno, gracias por la gentileza de escucharme, y escucho a los demás, en este valioso intercambio de saberes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Daniel, por tu intervención, ahora, tenemos al compañero, William García, cronista, del estado, que nos acompaña del estado Cogedes, William, miembro de la red de historia, memoria y patrimonio, ¿qué consideraciones tiene sobre esta propuesta, hermano? Adelante, William. Bueno, muy buenas tardes, a todo el equipo, del centro de estudio bolivariano, los compañeros de la red de historia, y memoria de Venezuela, y a la asociación de cronistas, el grupo de cronistas, que se incorporaron, a este interesante debate, fíjense, yo voy a puntualizar, sobre el elemento, de la relevancia histórica, lo que le da sustento, al peso ideológico, de la propuesta, quiero comenzar por allí, bueno, la propuesta tiene, una valoración histórica, de mucha trascendencia, allí podemos reafirmar, punto uno, la relevancia de la visión cívico-militar, dos, el protagonismo de la mujer, y la participación popular, y hay un punto muy interesante, la alianza Cuba-Venezuela, decimos porque, dos sucesos, marcan ese punto de inflexión, el primero de ellos, el pronunciamiento del cabildo, cuando leemos el acta, hay un reconocimiento absoluto, de la manifestación, popular, y el sustento, de esa declaratoria, como segundo punto, la toma, de la plaza militar, de Maracaibo, que la lleva a cabo, un prócer cubano, José Rafael, de las Heras, y está considerada, por algunos analistas, que hemos leído, y creemos que, debe ser así, una victoria perfecta, ahora, en qué trasciende, fíjense, esto va a generar, un sisma, de carácter diplomático, muy fundamental, hay una diatriba, hay una, este, un intercambio de cartas, muy interesante, entre, el comandante español, Miguel de la Torre, Simón Bolívar, y donde, el líder maravino, Rafael Urdaneta, también, este, participa, punto central, el reconocimiento del pueblo, el basamento, la defensa, el apoyo, son los términos, que se ven en esos, intercambios, de cartas, y los, argumentos, que esgrime, tanto Bolívar, como, como, Rafael Urdaneta, si vemos del lado de los realistas, leemos a José Domingo Díaz, José Domingo Díaz, en unos términos, por supuesto, contrarios, opositor a la causa emancipadora, en el fondo, reconoce, pues, el protagonismo popular, habla de, echa la culpa, pues, de haberle dado el poder, a, a, a la, al pueblo, eso fue producto, de la rebeldía, que hubo en Maracaibo, lo que hoy se expresa, en una burguesía, ocurrió hace 200 años, el temor, al control, del poder político, del pueblo, esto desemboca, estos hechos, en algo muy interesante, porque no podemos ver, para darle un rango, y una valoración histórica, de peso, a esta propuesta, hasta donde trasciende, fíjense, el comandante, del batallón tiradores, el cubano José Rafael de las Heras, de las Heras, cumple un papel, un rol, pero demasiado protagónico, repito, una victoria perfecta, cuando vemos, hasta donde trasciende, este hecho, veremos, en la segunda división, de, la batalla de Carabobo, a, José Rafael de las Heras, comandando el batallón de tiradores, y, sin especular, simplemente, nos remitimos, a lo que dice, Olieri, de José Rafael de las Heras, decidió, la batalla, puntualizo, ataca, el batallón, bravos de Apure, segunda, la legión británica, y, en el momento, más decisivo, de la batalla, el batallón tiradores, del cubano, José Rafael de las Heras, no dice cubano, pero, es cubano, entonces, hasta donde trasciende, quien comanda, esa victoria perfecta, es militar, hasta un triunfo, que, que provocó, una reconfiguración, del mapa geopolítico, del, del continente, hasta allí trasciende, la victoria, de, de, de Maracaba. Entonces, para, para finalizar, el argumento histórico, de peso, la unión cívico-militar, porque hubo un, un entendimiento, un acople, se logró nuclear, las fuerzas militares, con, eh, el comando del, del, del ejército, en el conflicto, eh, diplomático, el argumento, que esgrime, tanto Rafael Urdaneta, como, eh, Simón Bolívar, es la defensa del pueblo, cuando nosotros tenemos que apoyar, una rebelión popular, eh, proteger al pueblo, eran las palabras correctas, aunque eso no estaba, eh, estipulado en el admiticio, eh, se podía, se podía hacer, pues, porque no, 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 no estaban violando nada, simplemente estaban protegiendo al pueblo, y, y, y Urdaneta decía que se basaban en el derecho de la gente, para brindarle protección militar, a ese pueblo que se rebeló. La mujer María Dolores Moreno de Castro, el pliego que recibe aquel 26, y de, de enero, hasta donde desemboca esto, el protagonismo de mujer, como la, como la visibilizamos, entonces, en torno a todo ese piso, de orden histórico, se sustenta lo simbólico, lo ideológico, plantear una novena, eh, estrella, bien lo dijo, y felicitaciones al camarada, eh, Alexander Torres, cuando dijo que, eh, Guayana, para mil ochocientos diecisiete, fue a la república, como Maracaibo lo fue para mil ochocientos veintiuno, y vemos hasta, hasta, hasta el papel, hasta donde desemboca, la importancia de esta insurgencia popular, entonces, resaltamos con esta novena estrella, la unidad nacional, rompemos ese mito, como bien lo dice Alexander, de esa historiografía falsificada, esa visión fragmentaria, esa visión, este, segmentada, esa visión localista, que, eh, también es importante, este es un tema que ha tocado mucho el compañero, eh, Juan Eduardo Romero, hoy diputado, por, por el estado Zulia, y es el proyecto de la media luna, es un intento, esto es una lucha política, recordemos que lo simbólico tiene peso ideológico, si no, veamos recientemente, las banderas de la confederación, en el asalto que hubo, o como lo querramos llamar, pues, el 6 de enero, en el Capitolio, el peso simbólico que tienen las banderas, para nosotros la octava estrella, es reafirmar la unión cinco militares, darle esa preponderancia, a la participación de un cubano, en esa toma tan decisiva, y, este, reconocer el papel de la mujer y del pueblo, es nuestro aporte, muchas gracias, nos seguimos escuchando con las propuestas. Muchísimas gracias William, bueno, el reconocimiento a la liberación de la provincia de Maracaibo, va más allá, va más allá, y toca precisamente con los principios de la historia insurgente, con el pueblo, con el pueblo haciendo historia, con la mujer, con el pueblo que va más allá de nuestras fronteras incluso, tenemos al compañero Edgar Caldera, que, que forma parte del movimiento cultural Bolívar Insurgente, Edgar, adelante. Buenas tardes, compañero, yo quería hacer una, una pequeña intervención, ya que nosotros estamos planteando la, la incorporación de la novena estrella, yo creo que, bien merecida la tiene el pueblo de Maracaibo, de esa novena estrella, yo esa parte, este, la comparto, pero, ¿por qué, cuando nosotros, ¿por qué no nos planteamos de una vez la, la participación de la décima estrella, que es Coro? Nosotros estamos dejando por fuera a Coro, que también el pueblo de Coro, en un momento determinado, acompañó a un planeta, después que pasó por Maracaibo, acompañó, o sea, nosotros nosotros estamos actuando un poco, discriminando a la provincia de Coro, o sea, yo creo que nosotros tenemos que empezar a argumentarse, así como estamos argumentando, y que bien merecido el, el pueblo de Maracaibo, la provincia de Maracaibo, tenemos que también argumentar, con la, la incorporación de Coro, yo creo que estamos, creo que estamos siendo un poco injustos, en este sentido, o sea, que debemos tratar de englobar una sola propuesta, la novena y la décima, para dejar finiquitado ese problema de las estrellas, en nuestra bandera, o sea, aprovechar la oportunidad, bueno, de aquí, el movimiento cultural Bolivia Insurgente de Ciudad Guayana, saludo a todos los compañeros, gracias. Muchísimas gracias Edgar, así es, el 3 de mayo de 1821, desde Pueblo Nuevo, José Facamejo, insurge, y, y, y encabeza el proceso de liberación de Coro, ocho días después llega Urdaneta, y, y es que comienza, digamos, ese proceso de protección de los pueblos, ¿no? Porque nos hablaba, también, huyen de los pueblos insurgentes. Bueno, para finalizar la jornada de hoy, en principio, queremos agradecer a todas y a todos por, por, por sus aportes, esta, esta será la primera de muchas sesiones, sobre este tema, y otros, del Bicentenario, que nos, que nos van a, a estar reuniendo. Contamos con la presencia del profesor Pedro Casadilla, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, quien, quien dará unas palabras, y, y bueno, y haremos con él el, el cierre de esta jornada. Muchísimas gracias. Bueno, saludos a todos y a todas, y, nos felicitamos por este encuentro. Así tiene que ser, respuestas rápidas, ¿no? A las, a los desafíos que se nos van presentando, en medio de esta batalla, eh, esta batalla cultural, inmensa que estamos dando, acompañando la gran batalla política y de liberación que tenemos hoy en Venezuela. Es una, esto no, no, no es primera vez que ocurre, estos, estas propuestas, de transformación de nuestro símbolo. He escuchado, he vuelto a escuchar, porque así ocurrió cuando se hizo el cambio de la bandera, en el 2006, se hizo el añadido de la octava estrella, y cuando se hicieron los ajustes en los símbolos, en el, en el, perdón, en el escudo, que es como una especie de sacralización de los símbolos patrios, ¿no? Eh, y de un, y una tendencia a crear unos dogmas alrededor de los símbolos. Los símbolos son elementos dinámicos, son construcciones de los pueblos, y la mejor prueba es que los símbolos, la historia, a través de la historia los hemos modificado, y los hemos ido haciendo dialogar con los desafíos del presente, y con las proyecciones del futuro. Cada época histórica se dota de, de nuevas representaciones de su pasado, de su memoria, y se somete a la revisión de, de la simbólica, de su, de su sistema identitario, se reconstruye, se hace así que, no, la primera cosa que yo quería comentarle con todo respeto, y pidiendo disculpas por no haberme podido conectar, como hubiera querido, porque estoy muy pendiente de la actividad, es esa, ¿no? No hay por qué tener el prejuicio, ni el temor, de que se plantee, y que se lleve adelante, una nueva transformación, una nueva, aditivo añadido, a nuestro, a la actual, a la simbólica nacional, es parte de los desafíos, y es parte de las cosas que tenemos que hacer, yo participé, en toda, perdón, en la referencia personal, fui, yo estaba en la dirección de investigaciones históricas de la Asamblea Nacional, cuando se hizo la transformación, del 2006, tanto de la bandera, como los, como el escudo, y allí, nosotros pudimos experimentar, buena parte de lo que, veo ya comenzando a suceder, ¿no? Han surgido las argumentaciones, así, incluso en aquel momento, que no teníamos las dificultades económicas, ni las dificultades materiales, que tenemos hoy, surgieron, en ese momento, las voces que decían, ¿por qué nos estábamos ocupando? ¿verdad? De transformar, de añadir una estrella a la bandera, si teníamos que ocuparnos, era de tapar huecos, y de combatir la delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya he escuchado esos argumentos, en el Zulia, y aquí, es decir, desmeritando, descalificando, la propuesta, nada más la idea, nada más la propuesta, ni siquiera la decisión, porque no está decidido, ni siquiera el hecho, sino solamente la posibilidad, y ya inmediatamente, entonces, es la descalificación, para, digamos, criminalizar, toda acción, que no esté, que no esté vinculada, a, ocuparnos, de los temas materiales, ¿no? Como, como, como gobierno, y como revolución. Entonces, salgo también, a, a rebatir, estoy rebatiendo un poco los argumentos, porque ya apareció el de la sacralización, que los símbolos no pueden estar siendo sometidos a cambio, eso es mentira, mentira, los símbolos, lo que no pueden es hacerse a capricho de nadie, pero los pueblos tienen el derecho de ajustar su simbólica, según, eh, los criterios colectivos, el tiempo histórico, y luego, esto, esto que estoy diciendo, en relación, a que, como, como tenemos, otros problemas, entonces, esto no debemos hacerlo, si fuese así, no hubiéramos hecho, en estos veintitantos años de revolución, nada de lo que hemos hecho, lo recuerdo muy claro, me decían, Chávez, ¿por qué estás haciendo ferias de libro? ¿Por qué no te ocupas de, de arreglar, el tema de la seguridad, y de la electricidad, ¿no? Y así, estás creando, ¿para qué vas a crear la villa del cine? Ocúpate de crear una empresa para producir, ¿no? Es el argumento vil, es la patraña, es la, el argumento, que nosotros debemos salir a defender. Luego, yo he escuchado así, con muchas interrupciones, bueno, la serie de argumentos, históricos, jurídicos, y políticos, ¿no? Creo que ahí se mueve, histórico, identitario, político, y jurídico. Los tres forman parte de una misma unidad, los tres, tienen que estar alineados con un, con el gran, la gran orientación a mi juicio, que es el proyecto nacional Simón Bolívar, nosotros estamos construyendo, haciendo bueno, un proyecto histórico. Ese proyecto histórico, entonces, tiene algunas orientaciones, algunas direcciones, algunos lineamientos, que nosotros debemos hacer, coincidir, toda la argumentación posible, para que eso sea bueno. En un gesto de incorporación de otra estrella, hay un gesto de inclusión, hay un gesto de justicia histórica, hay un gesto de, de reafirmación identitaria, hay un gesto de, de reafirmación geopolítica, o es que acaso, no tenemos desafíos en esa materia, con respecto a la región suriana, a las regiones fronterizas. Claro, la batalla, ¿cómo la damos allí? Solamente militar, ¿no? ¿verdad? La damos solamente económica, ¿no? también es cultural, también es simbólico. Los gestos, de transformación, de, de, de construcción, de las nuevas sociedades, tienen también, recreaciones de su, de sus identidades. No le tengamos miedo a debatir esto con toda la, con toda la, con toda la, con toda la libertad. Y, la del último argumento que, que quiero, la del último comentario, porque, quiero respetar, le habíamos propuesto, unos límites de tiempo, este, y excusándome de no haber estado, en todo el tiempo, nosotros aquí tenemos, nosotros somos, en este, en este espacio, y entiendo que es así, somos, soldados de esta revolución, y nosotros tenemos que hacer bueno, el camino, de la revolución bolivariana. Y si nos toca, salir a defender, y que yo creo que este espacio, es para eso, organizarnos, para, dar el debate, discutir abiertamente, decir lo que pensamos, y una vez que, las instancias que corresponden, en la asamblea nacional, en los debates con el pueblo, donde se, donde se realice, salir a defender esa decisión, porque razones históricas las hay, razones jurídicas, y razones políticas, de sobra para esta, y otras, y otras cosas que pudiéramos hacer, por supuesto, siempre dentro, de, siempre dentro del apego, de la, de la verdad, y de la razón histórica. Bueno, yo con esto me despido, y yo quisiera proponer, que hiciéramos, las próximas semanas, una nueva, una nueva actividad, haciendo un ajuste, y poniéndonos al día, con los, los nuevos debates, que se están haciendo, con los documentos, que podamos ir elaborando, los artículos, que seguro, van a ir apareciendo, y el enriquecimiento, del debate, que va a estar, ocurriendo, seguramente, en estos días. Bueno, le mando un gran abrazo, Alejandro, gracias a todos, y a todas. Bueno, muchas gracias, profesor, Calzadilla, muchas gracias, a todas y todos, por participar, el día de hoy, por acompañarnos, en este espacio, Bolívar 21, que produce, el centro de estudio, Simón Bolívar, hoy, conversamos, sobre, la propuesta, de la incorporación, de una novena estrella, a nuestra bandera, nacional, y, estaremos, en contacto, en próximas oportunidades, estamos, en una gran, jornada bicentenario, un gran año, bicentenario, este, podemos decir, que con la liberación, de Maracaibo, comienza la liberación, de Venezuela, y eventualmente, la liberación, del continente, del sur, del continente, americano, agradecemos, a todas y todos, por su atención, su participación, y esperamos pronto, encontrarnos, de nuevo, en este, el espacio, Bolívar 21, muchas gracias.